Lecciones de la Biblia a continuación Un estudio profundo del Antiguo Testamento a la luz de Cristo como Mesías fue lo que unió a los discípulos en lo que llamamos la experiencia de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Se sumergieron en todo el Antiguo Testamento para descubrir asuntos impresionantes que ahora impactaron su corazón e impactaron todo el deseo que tenían de conocer a Jesús y por fin lograron entender la misión de Cristo. ¿A qué había venido al mundo? ¿Cuáles fueron los resultados? Y este elemento clave los unió a todos en cuanto a la unidad del conocimiento de Cristo. Por escudriñar el Antiguo Testamento encontraron una unidad de conocimiento en cuanto a la obra del Mesías. Un segundo asunto que hicieron para prepararse y que permitió la unidad es que se pidieron perdón unos a otros. Se confesaron las faltas unos con otros, se amistaron, limaron todas las asperezas, reconocieron sus equivocaciones y ahora encontraron la unidad en las relaciones. Ya van dos unidades, en el conocimiento de Jesús y en la manera de relacionarse unos con otros. El siguiente asunto es que ayunaron, que oraron, que alabaron durante diez días en un lugar llamado el Aposento Alto. Y ese lugar se convirtió en un espacio de comunión y de consagración. Y ahora tenían unidad, no solamente unidad de conocimiento, ni unidad en sus relaciones. Tenían una unidad para poder predicar el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó? Encontraron la unidad en Cristo. El resultado fue que descendió el Espíritu Santo. Y ahora todos sabemos qué fue lo que sucedió. Fueron tomados, fueron usados y el poder descendió sobre ellos y lograron cosas maravillosas en la predicación del Evangelio. Estos días de preparación de los discípulos deben servirnos a nosotros como un ejemplo fehaciente de lo que hoy tenemos que hacer. Es cierto, hay que ir a trabajar, hay que pasear, hay que tomar vacaciones, hay que resolver muchos problemas. Pero en medio de todo lo que hacemos, debemos darle un lugar a prepararnos para recibir el poder de lo alto. Solo entonces tendremos la unidad y estaremos listos para emprender todo el proceso de la predicación del Evangelio. Piénselo, ¿se está preparando usted para el descenso del Espíritu Santo? En su trabajo diario está logrando no solamente metas y resultados económicos, sino también alcanzar a otros en el conocimiento del Evangelio. Preparémonos porque estudiar la Biblia nos da unidad de conocimiento. Amistarnos y acercarnos unos a otros nos permite crecer en las relaciones. Y entonces el Espíritu Santo podrá obrar en nuestras vidas los milagros que necesita hacer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.